¿Cómo les va? ¿Cómo están? No hay forma que empiece un episodio desde lejos bien, no hay forma, ¿eh? Es como que tengo todo armado, tengo todo listo, me pongo contento, me preparo, pongo el teléfono en modo avión, me agarro el micrófono, agarro todo, pongo rec y ya, 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 ya. Y es como que tremendo. Pero acá estamos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas hoy, lunes, lunes. Empieza la semana aquí en Desde Lejos, lunes 7, lunes 7, mirá cómo huele el mes. Lunes 7 de marzo, con Z de 2022, aunque no lo puedas creer, llegamos a marzo, a marzo, a marzo. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, Desde Lejos, el podcast, arroba gmail.com. Ahí nos podemos encontrar, nos podemos, hola Max, ¿cómo estás? Bien, te digo yo. Y vos decís, ¿what? ¿Me contesta? Me pasa mucho, ¿no? No entiendo. Me sorprende mucho el hecho de que ustedes a su vez se sorprendan porque respondo, ¿no? Es una cosa rarísima, pero escribima, escribime, escribite, escribile a Max, que Max te contesta. Voy a empezar a hablar de mí en tercera persona. Voy a decir, sí, a Max le gusta que le escriban, porque Max contesta todos los mensajes. ¡Vamos! ¡Qué idiota! Siempre me molestó que Riquelme, que todos los jugadores de fútbol, es muy de jugar de fútbol ahora en tercera persona, ¿no? ¿Quién más? ¿Mohamed Alí habla de él en tercera persona? Ah, creo que sí. Pero, ¿los boxeadores? No, no, es como los, son los jugadores de fútbol, me parece que es como la profesión que por algún motivo... Bah, no sé, estoy pensando si hay otra profesión, chicos, me metíle, me metíle. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Ni, miren, ni me fijé, ni me fijé, no me obliguen a hacerlo, ni me fijé si se escuchó mucho o no el episodio del sábado. No quiero darme cuenta, una vez más, de que el episodio extra, desde lejos, del sábado, fue el que más escuché en toda la semana, porque me van a obligar a que haga solo los sábados. No, mentira, mentira. Pero, bueno, acá estamos, yo la pasé muy bien, sábado de mucho trabajo, domingo un poquito menos, tranca, trancu, descansándec. Me puse al día, me puse al día, son tres episodios, me puse al día con la serie que les conté, de Amanda Siegfried, y el, es feo lo que voy a decir, pero bueno, el indio de Lost, pobre, ¿no? Por el chabón, que es un actor, en Pavet, de André Pavet, no lo googleen, no sean los, me molesta mucho los que se hacen, no se hagan, no saben quién es. Es el indio de Lost, que está grande, bueno, sobre la vida de Elizabeth Holmes, la de Theranos, que les conté, creo que el viernes o el sábado, no me acuerdo cuál es de los dos días que la encontré en Hulu. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Yo decía que no la sacó tanto Siegfried, pero en algún momento empieza a funcionar, no les quiero hacer spoiler de nada, veanla, la serie está buena. Igual, como les dije la otra vez, les recomiendo mucho más que vean el documental que está en HBO, y ni te digo escuchar el podcast oficial, original, no de la serie, sino el que destapó toda la olla, que está buenísimo también. No vi mucho más, ¿eh? Me alejé de las pantallas, chicos. No vi nada. Vi eso, eso, y no vi muchas cosas más. Eso, me gustó cómo subía el final. Eso, no vi muchas más. Les quiero mandar un saludo. Bueno, obviamente, sí me escribieron preguntando si esta tal Cintia pasó la prueba desde lejos. No, no la pasó, no la pasó. Sí la pasó sin que le pida. Matías Hiler, ¿se acuerdan? ¡Claro! A que ese muchachito que canta, que ahora es maratonista, ¿viste? Que a todos nos... a todos no. Yo tengo que volver a la bici porque no pude por... estos coachings locos me matan, ¿eh? Me matan mi ejercicio. Pero bueno, hay que pagar el alquiler porque ustedes no entran a patreon.com.argoldemax. Si ustedes entran a patreon.com.argoldemax, yo no tendría que hacer los coachings y, por lo tanto, podría volver a la bicicleta. No, mentira. Entran a patreon.com.argoldemax y voy a seguir haciendo los coachings y voy a volver a la bicicleta. Todo eso va a pasar ahora en marzo. En marzo estoy ordenando un poco mis horarios. Pero Matías Hiler, que ahora es maratonista y que canta, integrante de Vox Pop, una voz aflautada, una voz agraciada. No tanto como cuando baila en el escenario, que baila con un ritmo sin igual. Bueno, él me mandó, porque escuchó que yo decía, ¿cómo puede ser que no es una canción por día? Me mandó una lista de canciones. Mirá, para el lunes tenés estas que hablan de lunes. Para el martes, una sola. Miércoles, alguna, jueves, y así. Es un genio. Es un genio. Así que vamos a musicalizar a partir de mañana, supongo. Porque hoy ya vi el mensaje, pero ya estaba listo para grabar en esta mañana fría de lunes. Fría, porque si les contara, no les cuento, no les cuento. A veces digo, cuando me pregunto si vale la pena esto que les cuento, sobre... Ese día parece magia, pero ese día recibo un mensaje alrededor de ustedes, alguno de ustedes reaccionando a esto, tipo, no, no me digas que te levantás temprano, tipo una cosa así. Pero sí, me levanto muy temprano porque parte de las cosas que hago durante mi día, como mi profesión, es que no es tal, ¿no? Bueno, sí, no sé qué es la profesión, qué es lo que hacemos cada uno. Lo que hacemos sí que me llena, la verdad que me llena de placer hacer esto de los coaching que les decía hace un ratito. En general hago mucho con empresas que no están en el mismo uso horario que yo. Entonces me obliga a despertarme temprano, laburo, hago lo que tengo que hacer, a veces después de eso incluso hasta duermo un rato más y ahí ya encara el día, ¿no? Entonces por eso es muy temprano y por eso hoy, por ejemplo, en este instante, te vas a morir, ¿no? Cuando te diga la hora de hoy. Son las 5 y 20 de la mañana y ya terminé mi primera parte del día. Una cosa increíble, pero no pasa nada, no pasa nada porque yo ahora mismo, cuando termino, por eso hace frío, por eso estoy como medio aplacado hoy porque me vine acá afuera. Pero en vez de irme a la parte que siempre grabo, el podcast, que es la parte delantera, en la calle principal de mi casa, me vine atrás. Pero me acordé de que mis dos hijas están en casa, en las habitaciones que dan el lugar donde estoy yo. Entonces estoy muy cerca de la ventana que si me pongo a gritar como grito siempre, se arma, se arma la podrida, ¿viste? Se arma. Además es lunes y los lunes, como toda semana, que siempre jodemos, como toda semana, los lunes hay que empezar más tranquilito, ¿no? Más tranquu, más despacito, más como tranqui, tranqui, tranqui. Por eso es que el martes es el mejor día de la semana, ¿entendés? Porque el martes ya estás como a todo vapor, ¿viste? Entonces vine acá a la esquinita, al fondo de la esquinita, y no jodo a nadie y pude hablarles así como, ¿cómo están chicos? ¿Están bien? A nadie le importa eso. Pero bueno, estoy contento porque empieza esta semana, el viernes, fue un showsazo de tango que les conté, la verdad que nos matamos de risa, y estuvo increíble, un montón de gente vino. Si vos querés venir a alguno de los shows de tango, suponete, a alguno de los restaurantes estos que se llaman Gaucho Grill, bueno, entrá a gauchogrill.com y lo tenés. Les digo esto porque sí recibo uno. Entonces, estoy de vacaciones, estaría bueno ir, bueno, vengan, vengan que los vamos a pasar bien y me saludan, nos damos un abrazo, y la respuesta es no, no actúo yo, no bailo yo el tango. Eso, ¿quién se imagina yo bailando el tango, chicos? Sí podría hacer algún showsito de stand-up. Hola, ¿cómo están? La que me falta, ¿no? Hola, ¿cómo están? Welcome. This is Gaucho Grill. Acá estamos, ¿cómo les va? Bueno, de hecho, les tengo que dar un... Si ustedes llaman a cualquier Gaucho Grill, por teléfono, la voz que dice Welcome to Gaucho Grill, soy yo. Es increíble. Es increíble, chicos. ¿A dónde te lleva desde lejos? Hacer la voz de Gaucho Grill. Welcome to Gaucho Grill. Tipo una cosa así. Espectacular. Hablamos de espectacular. Vamos a escuchar la canción del día de hoy. Esta canción la descubrí el sábado a la noche, yendo a cenar a lo de mi amigo personal, Miguel San Martín. ¿Cómo? Sí. Estaba en el auto. Ya les dije que ahora escucho la radio, que me encanta, es como me hace sentir un taxista, pero escucho la radio. Y entre pito a flauta, entre gallos y medianoches, entre no sé qué, apareció esta canción. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando eras su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada. En su nido de amor, ella no espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir... Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando eras su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir... Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando eras su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Una de las cosas que más me gusta, y que tiene que ver con el podcast, básicamente, es cuando entro en contacto con las historias de ustedes, los que escuchan este podcast. Los que cuando me escriben y me cuentan que estás en Australia, por ejemplo, cosechando campos, y estás arriba del tractor escuchando desde lejos. Cuando me contás que estás en Rusia, bueno, ahora no. Pero cuando estás en Rusia y aprendiste español, escuchándome en Argentina, o acá en Los Ángeles, o estoy en Boston y vuelvo, voy trabajando, del trabajo, y te descubrí, ahora sos mi compañía todos los días. Todas esas historias no solo me emocionan muchísimo, porque no lo puedo creer, aún hoy no lo puedo creer, ocho años después, cuando uno debería acostumbrarse. Yo no me acostumbro, la verdad que no lo puedo creer que haya alguien del otro lado al día de hoy escuchando este podcast todos los días, y que lo esperan, y que cuando pasa algo se dan cuenta y me escriben lo que pasó. Eso me pone muy contento. También me pone, de alguna manera, feliz el hecho de escuchar las otras historias, las de Mirá a Máxim y también pasó con la pandemia, ansiedad, angustia, y escuchándote, y escuchando todo lo que contás, finalmente pese a terapia, y ahora estoy mucho mejor. Todas esas cosas me ponen feliz. Así que, mientras escuchaba la canción de recién, que by the way está buenísima, y que es parte de la playlist, canciones del día en Spotify, canciones del día desde lejos se llama, creo que algo así. Así que esa playlist, todo lo que escuchás acá, lo podés escuchar y que te haga compañía también cuando el podcast ya terminó. Así que, lo que te digo es, no seas tímido, no seas tímida, si querés escribirme, arroba GoldenMax en cualquier red social, o como les digo siempre, también desde lejos el podcast, arroba gmail.com, gmail.com, si me querés escribir por ahí también, feliz de recibir tu mensaje. Mientras escuchaba, y cavilaba sobre esto, pensaba, ¿qué onda con la perinola? ¿Qué juego tan...? No sé, de mi generación, todos alguna vez tuvimos una perinola, y muy pocas veces jugamos posta a la perinola. No me voy a poner muy en, no, esto es en realidad en la antigua Grecia, así hacían, a ver quién se cogía con quién, no, aunque no sería una mala idea usarlo para eso. La perinola, una cosita que es de, no sé, como de, no sé qué material, hay de todos los materiales, ¿no? De todos los materiales, pero tipo madera, marmolcito, no sé, piedrita, no sé qué mierda es, que gira sobre su... tiene una forma medio... Qué difícil de describir una perinola, ¿no? Que sería como una cos... un... ¿Cómo es la perinola? No sé, como... Bueno, no sé, es como una... Es como un cosito, es como un cosito que tiene un palito arriba, abajo tiene una forma de mini tanquecito, no de garra, sino como medio... medio... No triangular tampoco, pero para que gire, ¿no? Como si fuese un trompo, vamos a decir, ¿no? Que tiene... Debe tener uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Que se juega en ronda. Todos empiezan como con diez fichitas cada uno. Puede ser moneda, puede ser caramelo, puede ser chocolate, puede ser lo que sea. Y van tirando en forma secuencial, ¿no? Tiro yo, lo hago girar. Eso en un momento deja girar y cae. En una de las caras es que está escrito algo. Una acción que alguien tiene que hacer. Que en general, la perinola original viene con cinco opciones. Todos ponen, pon uno, pon dos, toma dos o toma todo. Todo que es el pozo, ¿no? El pozo que se va generando a medida que van girando, girando, girando. Si realmente no hay nada, paredes el turno y vas al siguiente. Y así. Y pensaba en la perinola por varios motivos. Uno, porque usé la expresión... ¡A la perinola! Como, wow, ¿no? Esa sería la traducción. ¡A la perinola! Es como, ¡ah, la mierda, boludo! Es un montón. Y eso, de vino en... Y ya no se juega la perinola. Ahora, con todo lo que es... Con toda esta mierda online, debe haber una app que se llama Perinola. Lo voy a buscar. Que es para, ¿viste? Para randomize opciones. Yo tengo una que la usamos mucho en mi casa. Mirá para lo que te digo. Cuando hay que levantar la mesa y estamos todos, o cinco, mi mujer no juega. Porque mi esposa es la que, en general... En realidad somos el que cocina, no la usa, ¿no? Pero en general es mi esposa, pobre, la que cocina para todos. Pero bueno, hago girar eso y el que sale tiene que levantar la mesa. O tiene que ir a buscar las... El... No sé. La Mazoda o... Bueno. Es como para un selector. Pero la perinola... ¿Qué juego? ¿La perinola? ¡Ah, la perinola! Se usa como... ¡Upa! Es mucho. ¿Cuánto sale tal cosa? Algo que vos pensás que vale dos. Te dice... ¡230! ¡Ah, la perinola! ¡Qué caro! ¿No? Eso. No sé... No sé por qué seguramente Daniel Balmaceda puede decirnos para qué se usa. O sea, pero... Si lo tiré a mis hijas, nadie... Ni sabían que existía ni la expresión, ni el juego. Para empezar. O sea, que ya hay una generación que hoy tiene 23, 24 años, que no sabe que es una perinola. Nunca la usó, nunca jugó, nunca nada. Yo... Creo que tampoco jugué, pero en la casa de mis abuelos recuerdo que había muchas perinolas. O sea, que me parece que es una generación que ni siquiera es de mis padres, sino que es una más. Así de vieja es la perinola. Así de... Debo haber... Te aseguro que... Me parece que tiene mucho más sentido hacer una perinola con opciones sexuales y jugar con tu pareja o tu pareje. Bueno, para que digo esto, Maxi no jodas con eso. Bueno, con tu pareja. Como esto, bueno, a ver. Girás y decís, bueno, sacate tal cosa. No sé, chicos, no sé por qué seguir. Es un juego medio de mierda. Pero bueno, la perinola. ¡A la perinola! Me parece que la expresión es mucho más... No sé, mucho más... Tiene mucha más onda que el juego en sí mismo. ¡A la perinola! También sé que muchos... Yo no estoy de acuerdo, pero muchos le dicen pirinola. Que ya sería como nadie dice... ¡A la perinola! Es perinola. ¡A la perinola! Es muy temprano, chicos. Escúchenme. ¡A la perinola! Mirá qué hora es. Eso sería. ¿Ves? ¡Upa! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora? 5 y 32. ¡A la perinola! ¡Qué temprano! Y encima hace un frío. Porque esto es de noche. Pero puedo decir estas cositas. Porque esto es así. Miren, este podcast es tan extraño que me permite un lunes de marzo en Los Ángeles a las 5 y 33 de la mañana decir ¡A la perinola! Y desearles que tengan un gran lunes. Que la pasemos bien. Que nos divirtamos. Que estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta. O por lo menos en un ratito del día tomarse un minutito para eso. Para eso. Para esa acción, esa actividad que tanto te completa, te llena, te gusta. Pero me parece que te lo mereces. Nos lo merecemos. Me parece que nos lo... ¡Upa! ¡A la perinola! No puedo hablar. Mi nombre es Max Goldenberg. Nos encontramos mañana martes. El mejor día de la semana 8 de marzo. ¿Qué pasa? ¿El 8 de marzo pasa algo? No es el Día de la Virgen. No es el Día de esas cosas, ¿no? No sé. Algo pasa el 8 de marzo. Nos vemos mañana. Pago 17. Adiós. ¡A la perinola! Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo No sé. No sé. No sé. Jules de la Virgen. ji.